Él me decía que era la para y pidió PPP Como tengo los míos yo también soy rabia pa' no lo dudé Le puse la sala de una vez, le dimos y le di 7-3 Venga y bese la mano a papá, usted es mi hijo también Venga y bese la mano a papá, usted es mi hijo también Se puso rabioso y pidió PPP, pero faltó rabia pa' poder aguantar Solo se me tenía que mover y ya tenía la cabeza reventar Admítelo mi brother, Kenfri soy tu papá Admítelo mi brother, Kenfri soy tu papá Admítelo mi brother, Kenfri soy tu papá Colombia, Perú, Paraguay, Costa Rica Ecuador, Guatemala, Brasil, Panamá México, Chile, Argentina, Uruguay Venga y bese la mano a papá, usted es mi hijo también Venga y bese la mano a papá, usted es mi hijo también Venga y bese la mano a papá, usted es mi hijo también Soy el mejor rapero y sabe que tengo razón Es de corazón, difícil que pierda la posición Tú si las dos balas cuando ponte precisión Prepárate bro, que se apresione de tu nación Ana en su saludo, que llegó su faraón Sin contradicción, de la selva soy el rey león Todos mis temas se convierten en adicción Yo parezco Andrade porque voy en evolución Yo soy la para de la para y tú estás claro Porque yo te pongo en para cada vez que te disparo Y todos los panas yo no sé por qué que se harán Son pilas los que difaman pero son malos que hagan bro Yo soy la para de la para y tú estás claro Porque yo te pongo en para cada vez que te disparo Yo soy el puto amodo, te monto explica bro Venezuela, Honduras, Cuba, El Salvador El Icen, Nicaragua, Bolivia, Japón México, Chile, Argentina, Uruguay Venga y bese la mano a papá, usted es mío también Venga y bese la mano a papá, usted es mío también Admítelo mi brother, Kenfree soy, Kenfree soy, Kenfree soy tu papá Admítelo mi brother, Kenfree soy tu papá Admítelo mi brother, Kenfree soy tu papá Tururón Esa cara es linda Que ustedes pensaban que se me estaba olvidando Mi hermosa República Dominicana que tanto amo Gracias por ver el video